Bueno, Daniel, Ulises y Jonathan forman parte de El Zafarrancho, la agrupación que hoy nos acompaña, que agradecemos muchísimo porque nos traen este viernes muy alegre, muy rico con esa música, esta propuesta. Bienvenidos a las tres gracias. Muchas gracias, encantados de estar aquí en viernes en modo de fiesta de alegría. Tan bueno, uno debería estar en modo de fiesta todos los días, ¿sí o no? Todos los días deberían ser viernes. Sí, todos los días, de lunes a domingo, viernes. Hablemos de Zafarrancho, ¿hace cuánto tiempo está este proyecto constituido? Zafarrancho llevaba cinco años sólidamente en la ciudad. El último año ha sido un año de grandes noticias, de muchas cosas buenas. En julio hicimos nuestra primera gira internacional por Estados Unidos. Fueron 37 días, llegamos a abrir Feria de Flores. Tuvimos siete conciertos en la semana de feria. ¿Estamos juntos aquí en Teleanteón? Claro, abrimos el del Polito Paisa con Pipe Bueno. Entonces, encantados porque estamos en el momento que no podemos desaprovechar. Bueno, ¿qué mueve a Zafarrancho? ¿Cuáles son esos temas? Porque las composiciones son de ustedes, es una música y una propuesta diferente. ¿Qué los motiva a componer y a qué le cantan en aquel libro? Le cantamos en dos líneas, a la fiesta y también a los temas sociales. La cumbia del estudiante del paisaporte, que fueron los temas con los que iniciamos el programa, tienen una línea social muy clara. Temas de violencia, por ejemplo, el paisaporte habla de las fronteras invisibles que no deberían existir en la ciudad. Habla de que no deberíamos tener un paisaporte para movernos de un barrio a otro, porque todos somos dueños de la eterna primavera, una ciudad que debería abrirse por la vida y no tener fronteras. Entonces, como hay fiesta en nuestros sonidos, también hay una responsabilidad de hacer letras que digan algo. ¿Y qué impacto notan ustedes que han tenido estas letras? Ustedes tienen la oportunidad de estar cantando en distintas zonas y así como han cantado en eventos masivos, también en fiestas privadas y exclusivas. Cuéntenme acerca de ese impacto que sienten que tienen sus letras en los distintos sectores, digamos, sociales. Es una combinación extraña el querer hacer música para bailar y al mismo tiempo que invite a pensar, a la reflexión y al pensamiento, pero ha funcionado y funciona desde niños hasta adultos y es como una nueva generación de la música tropical con una instrumentación diferente, más alternativa, pero poniendo a bailar a las nuevas generaciones la música de ayer. Hablando de instrumentación, yo veo que se usan instrumentos, nos llama la atención la forma de esta guitarra, por ejemplo, para que nos cuentes ahora, pero quiero conversar un poquito con ustedes. Ulises, el nombre aquí de la percusión. El nombre de la percusión. El nombre de la percusión, todo el tiempo del proyecto Zafarrancho, es pertenecido, digamos, a este proyecto. Sí, desde que empezó Zafarrancho, hace cinco años, yo he pertenecido al grupo desde el principio, desde el comienzo, desde que iniciamos con la cumbia del estudiante, que es como que desde ahí fue como el punto de partida de que Zafarrancho cogió fuerza para que creciéramos, seguir adelante, es como que desde ahí que empezamos con el proyecto. ¿Y desde la percusión trabajas con varios instrumentos? Sí, claro, este solo es como el bongo, pero mi instrumentación completa es con un guiro, las congas, una celesta, y ya el bongo pues aquí encima de las congas. O sea, el nombre orquesta, entonces uno siempre ve que tiene un montón de esa pluma, está chévere. ¿Haces algo más de estar en Zafarrancho o esto es lo que ocupa enteramente el proyecto de vida de ustedes? Sí, también estudio ciencia política en la Universidad de Antioquia y trabajo pues también en una empresa, pero esto yo vivo es de la música, yo vivo es de lo que hago con Zafarrancho, eso es lo que me gusta hacer. Ay, me encanta, me encanta. Miren, es que esas son las propuestas que uno dice, es chévere, o sea, se estudia, se trabaja, se forma parte como de, se hace fuerza, digamos, pero se trabaja y se goza. En el caso tuyo, Jonathan. ¿Cómo estás? ¿El de los vientos serías? No, yo aquí esto es una melódica. Entonces eso es que... Yo, esto más o menos podría representar el piano, porque yo en realidad toco los sintetizadores en Zafarrancho. Ah, perfecto. Cuéntame de ti. Bueno, yo toco los sintetizadores, también estoy desde el comienzo con Zafarrancho, incluso estuve, atravesé por otras etapas donde estuve también tocando guitarra, pero toda la vida he estado apasionado por el piano, por este instrumento de las blancas y las negras, como dicen los muchachos de Zafarrancho, y entonces siempre metiéndole muchísimo a aprender más, cada vez más sobre el instrumento. Pues nos encanta que hoy nos acompañen, que sabes que también se me genera, digamos, una inquietud, porque digamos que la música, digamos, la radio viene siendo como que la forma de entrada de los ritmos, ¿sí o no?, y la radio está muy segmentada. Entonces no he podido clasificar como en qué emisoras los escucho, me imagino que el reto de posicionarse también en emisoras es grande para ustedes, porque tienen de todo un poco, ¿sí o no? Eso puede complicar a la hora de encasillar en qué emisora funcionar, porque estamos en el género del sin género, es una fusión tropical, pero que tiene influencias de rock, que tiene sonidos más contemporáneos, entonces, pero hoy en día a través de las redes sociales y las plataformas digitales, donde está el disco, del grupo, hay mucho movimiento y ha tenido un auge, toda esta música independiente que no se queda ya solo al formato de emisora. Que es música, digamos, sin género, pero con mucho sentido, con mucho sentido y eso nos gusta. ¿La guitarra tuya qué? O sea, le falta el cuerpo, pero suena como acústica, pero es eléctrica, ¿qué? Es electroacústica, le llaman la silent, solo suena conectada, es una guitarra que se puede desarmar, entonces es muy fácil de cargar, es muy práctica. Ay, súper. Bueno, vamos a cerrar el programa con ustedes, te recibo aquí. Jonathan, de verdad, nuevamente muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tema nos van a entregar? Patacón pisao. Patacón pisao, esa es la de patacón pisao. Ahora sí se armó la rumba, perdonen señores, pero esto ya se... Muchas gracias, Zafarrancho. ¡Qué delicia! Él solo come pescado, y si le dan otra cosa, él se pone enojao. Y si le dan otra cosa, él se pone enojao. Que yo no quiero mondongo, ni plata, ni tu asajo. Yo no quiero mondongo, ni plata, ni tu asajo. Yo quiero es que me den, ¿cómo? Un pescado pisao. Que yo quiero es que me den, mi pescado pisao. Y patacón pisao, pisao. Y patacón pisao. Y patacón pisao, y patacón pisao. Estamos en Teleantioquia, hoy mi verso se expande. Estamos en Teleantioquia, hoy mi verso se expande. Como dicen por ahí, aquí se te ve en grande. Como dicen por aquí, oiga, aquí se te ve en grande. Y patacón pisao, pisao. Y patacón pisao. Y patacón pisao. Y patacón pisao. Y patacón pisao.